Las Grandes Ligas, hoy quiero hablarte de un ejercicio que tiene muchos años de moda pero que lo están usando ahorita un grupo de niños a los cuales yo no les recomiendo que lo hagan y explicar los motivos Batear un caucho, ¿cuál es el objetivo de batear un caucho? Puedes compartir conmigo lo que tú crees y lo que tú piensas sobre batear un caucho La sensación de un adulto es diferente a la de un niño pero ¿cuál es el objetivo principal que tú utilizas al poner a un niño a batear un caucho? Un adulto es una cosa, pero el niño, ¿para qué tú lo pones a batear en un caucho? La edad Resulta ser que estos niños tienen unos núcleos de crecimiento en las muñecas, en el codo y en el hombro y en todo el cuerpo pero principalmente esos que son los que participan en el bateo Mucha gente habla de que las pesas lesionan Las pesas no lesionan al niño si son bien dosificadas y hay investigaciones de esas por centenares al respecto ¿Por qué batear un caucho puede lesionar a un niño a hacer las pesas? No, por el impacto Tú bateas un caucho y es algo estático, que no tiene desplazamiento y si lo tiene, lo tiene con mucha dificultad Por lo tanto, el niño cuando golpea, él recibe de regreso la misma energía física la misma energía con la que él está golpeando y la está recibiendo Tú golpeas el piso y agarra con el zapato y dale duro al piso y esa energía con la que tú estás golpeando el piso, que no lo estás moviendo es la energía que está recibiendo el niño Si pones el piso, pones goma espuma, pero con cierta solidez, que básicamente es un caucho y golpeas con el pie, es lo mismo Suponte que no es que él golpea con el bate Igual, es una extensión de sus brazos y la fuerza que acelera el bate es la de sus brazos El bate no se acelera solo Por lo tanto, esa aceleración con la que va el bate y es frenado por un caucho esa fuerza se regresa hacia las articulaciones del niño y eso sí puede lesionar un núcleo de crecimiento del niño Ojo con esos padres que quieren que su hijo bate más fuerte ¿Cuál es el objetivo? Si tú quieres objetivo de fuerza, ponle ligas que trabajes con su peso corporal Ahí están los gimnastas Hay miles de ejercicios en gimnasia que pueden ayudarte a fortalecer al niño a que domine su cuerpo, a que mejore la fuerza y que él pueda batear más fuerte Entonces, ojo con esto que he visto muchos niños bateando caucho y no le consigo objetivo a eso todavía Pueden lesionarlos a largo plazo y dañar núcleos articulares He conocido de pocos casos de esto porque ha habido correcciones a tiempo Hay personas que se dejan orientar en ese sentido Otras manejan su teoría La respeto Pero ojalá que estos niños no caigan en lesiones Un abrazo Y seguimos acá en Camino a las Grandes Ligas dándote tips y mis consejos de preparación física aplicada al mejor deporte